Me encuentro con Gregorio Meraz, periodista con experiencia de más de 45 años, corresponsal de guerra. Durante dos décadas fuiste el corresponsal principal en Washington. Lo que sucedió hace exactamente semana y media, bueno ya estaríamos a dos semanas de la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Fue un ataque a la democracia independientemente del partido que sea. Son grupos que traen un fundamento de supremacía blanca, grupos que también han cometido actos de violencia contra comunidad latina, comunidad negra, comunidad LGBT en los últimos años. Estos crímenes de odio que han aumentado con la llegada del presidente Donald Trump al poder y rumpieron en el Capitolio mientras sus congresistas estaban en el Capitolio trabajando. Fue muy grave, fue muy grave. Pusieron lamentablemente más de cinco personas, perdieron la vida, pero pudo haber sido una tragedia aún mayor, ¿no? Lo que aparentemente resultó ser una manifestación instigada por el presidente Donald Trump en el desesperado intento de conservar el poder después de que fracasó en múltiples intentos. Tú recordarás que primero, meses antes, dijo que él solo podría perder en caso de que hubiera una elección amañada. Cuando vinieron las elecciones vino su derrota y entonces calificó la elección como una elección amañada. Su departamento de seguridad interna, todas las agencias electorales, todos los gobiernos de los estados, todos los municipios reportaron una elección sin incidentes. Pero después de eso el presidente insistió en que fue una elección amañada, organizó una defensa que presentó más de 80 demandas en cortes estatales, federales y locales, y finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y todas las cortes rechazaron los cargos por falta de evidencia. Entonces el presidente tenía una sola jugada más. Su carta bajo la manga era el vicepresidente Mike Pence, que de acuerdo a un constitucionalista equivocado, dijo que tenía la autoridad de convertir un acto protocolario en el recuento de las actas para verificar que todo estuviera bien, que él podía cancelar, nulificar siete urnas con votos electorales de siete estados que eran muy importantes y que le dieron la victoria a Biden. Cuando Mike Pence se informó con el asesor legal de la Casa Blanca y con los constitucionalistas y le dijeron que no podía hacer eso, Trump vio que estaba ya prácticamente perdido. Entonces instigó este asalto al Congreso, que ahora nos estamos dando cuenta. Contó con la participación de policías del Congreso, que abrieron y facilitaron el acceso a la multitud. Sabemos que legisladores republicanos dieron tours a grupos de manifestantes antes para que conocieran el Congreso y a dónde ir. Y tercero, que posiblemente hay militares retirados que también participaron en eso. Esto ya hace una conspiración muy grande y muy peligrosa para la mayor democracia en todo el mundo. No sabemos de qué manera este presidente ha controlado la vida de tantos legisladores republicanos, de los que muchos estaban considerados como gente razonable, patriota, defensor a la democracia y de la Constitución. Gente que había luchado por su país, por mejorar las condiciones en su país. Es realmente inexplicable. Y ahora vamos a ver la prueba de esta lealtad absoluta al presidente otra vez en el Senado. Ya fue enjuiciado políticamente y consignado por la Cámara Baja, por una gran mayoría, hacia la Cámara Alta. Ahora corresponde a la Cámara Alta integrarse como una corte. Se espera que sea un proceso muy tenso. Trump está muy nervioso y está muy molesto. Todo este aparato que estás mencionando, que derivó a esta insurrección en el Capitolio, va más allá de un solo día en el cual Donald Trump le haya hablado a estos supuestos manifestantes que estaban a favor. Va de una base de mentiras que fueron incitadas y alimentadas durante meses por parte del presidente de los Estados Unidos hacia estos grupos. La capital estadounidense, Washington, D.C., está sitiada. Hay miembros de la Guardia Nacional. Se espera que en los próximos días aún se refuercen más estas medidas de seguridad. Hace dos décadas la amenaza principal para Estados Unidos eran ciertos grupos fuera de su país y hoy son grupos que están dentro. Así es. Esto ha sido considerado una insurrección armada de la que solamente el asalto al Capitolio fue el primer indicio, pero ellos han amenazado con hacer algo mucho más fuerte, más violento y con mayores consecuencias. Como tú mencionas, son seguidores de Trump, pero también hay grupos nacionalistas blancos, grupos supremacistas blancos, grupos racistas, los neonazis, la escoria de esta sociedad que vive permanentemente resentida y que tradicionalmente se había enfrentado al gobierno lanzando ataques a policías, etcétera, los que no pagaban impuestos, que son los que vieron finalmente en Donald Trump a la única, la última esperanza para que alguien de la mayoría blanca pudiera controlar hegemónicamente el gobierno de este país. Ellos han amenazado con más de 50 manifestaciones en capitales de todo el país frente a los Capitolios, frente a los Capitolios en las que se espera que también haya actos de violencia, pero son grupos que prácticamente han sido enemigos de la sociedad americana, de la democracia y que consideran que este país debe ser gobernado por blancos, debe reducir al máximo la inmigración, como lo ha hecho Donald Trump. Ha prácticamente cancelado todas las avenidas a través de las cuales estaban llegando inmigrantes a este país y pues en preparación de esto, como tú mencionas, generalmente la toma de posesión presidencial es un evento considerado como un evento especial de seguridad nacional. En esto lo coordina el servicio secreto con el FBI y con apoyo del Pentágono y todas las instituciones federales. Desplazan generalmente cerca de 12, 15 mil elementos para restringir los accesos. Hay una zona que es como de cinco millas a la redonda, como unos siete y medio kilómetros, que son prácticamente inaccesibles. Tú solicitas una acreditación a través de del servicio secreto, que pasa por muchos filtros, ven tu nombre contra todas las bases de datos terroristas y de gente criminal para ver que no tienes antecedentes penales y después te dan la credencial. Entonces, todo esto se ha incrementado. Ahora hay cerca de 20, posiblemente suba 35 mil el número de guardias presidenciales nacionales que prácticamente ya han convertido a Washington en una fortaleza inexpugnable, que se vigila por aire y por tierra. Esperamos que esto no llegue a más. Hemos visto que finalmente, después del asalto al Capitolio, que ha sido considerado, como tú mencionabas, un acto de terrorismo doméstico, el presidente dio un mensaje diciendo lo que debió haber dicho hace más de una semana, instigando a la gente ahora a que permanezca en calma, que no cometa actos vandálicos, que no ataque a las instituciones, que obedezca a la policía y que guarde el orden. Este es una especie de mensaje cifrado y que tiene un objetivo, que es proteger al presidente de cuestiones legales, pero que finalmente ellos van a continuar con sus planes y esperamos que no llegue a ser tan peligroso y tan letal como maneja. Estas milicias que mencionas no nacieron nada más con la precandidatura y candidatura y presidencia de Donald Trump. Es el panorama en la era post-Trump, en la administración de Joe Biden, para enfrentarse a este tipo de grupos que resultan muy peligrosos y que no es nada más que Donald Trump se vaya este próximo miércoles, sino que ellos van a seguir. Yo creo que Joe Biden ha hecho bastante trabajo para promover la unidad y la convivencia armónica de este país, a pesar de que Trump liberó, abrió las compuertas que contenían el odio racial de esta gente. Todas estas personas, desde el movimiento de los derechos civiles, habían sido contenidos por leyes cada día más estrictas. Lo que pasó bajo Trump es que desde el primer día en que anunció su intención de lanzar su candidatura cuando atacó a los mexicanos, a los musulmanes, a todas las minorías. Ellos se sintieron, como tú dices, plenamente identificados con él. Encontraron que finalmente alguien venía a compartir, a luchar por sus intereses. Lo apoyaron de todas las formas posibles. Por fortuna, a pesar de que hubo un apoyo republicano incomprensible e inaceptable, la mayoría del pueblo norteamericano y muchos de los independientes. Y los mismos republicanos reaccionaron en la elección. Consideraron que esta administración va por el camino equivocado. Ha sido una administración que se ha caracterizado por abuso de autoridad, por una ignorancia absoluta en cada una de las declaraciones, por el ataque a través de mentiras. El presidente ha sabido utilizar muy habilidadamente las redes sociales, particularmente Twitter, para atacar en respuesta a críticas, tratando de minimizar las declaraciones de los medios, de críticos, inclusive de funcionarios de su gobierno que tuvieron el valor de denunciar sus acciones. Y en este caso, yo creo que Joe Biden va a poder sanar esta tensión y esta división que deja Trump. Eventualmente vamos a ver al principio algunos grupos de manifestantes todavía tratando de apoyar a Trump. Yo en lo personal pienso que Trump está derrotado, está deshecho. Yo no creo que va a regresar Trump. Ahora se siente humillado y quiere sacar la cara, anunciándose, proyectándose como víctima. Él sabe que cometió errores y lo que quiere es una salida digna. Seguramente se va a ir y no vamos a saber más de él. Y ahora, acompañado de una, de la elección histórica de la primera mujer vicepresidenta, que bien podría convertirse en la presidenta de Estados Unidos, yo creo que el país va a avanzar en otra dirección y confiamos en que, primero, resuelve el reto, el desafío más importante que es controlar COVID, que ya andamos cerca de 24 millones de casos de infecciones. Y, segundo, ha creado equipos que van a tratar de armonizar, volver a la armonía de las relaciones, hacer ver a los republicanos que no hay otro camino que el diálogo. Así ha sucedido toda la historia. Tienen 244 años de historia en los que el trabajo de uno y otro partido ha sido importante para hacer avanzar a este país. Donald Trump vino a destruir ese bipartidismo y vino a poner a los republicanos contra los demócratas y sacó a todos los demócratas de su gobierno. Antes, ser demócrata o ser republicano en un partido republicano-demócrata no era importante, porque esa era una cuestión personal que no interfería en tu trabajo como profesional. Ahora tenemos un presidente ignorante que no quiere escuchar el presidential daily briefing, que es un reporte especial que dan todos los días al presidente. No quiere saber nada. Entonces, eso permitió que Estados Unidos fuera prácticamente asaltado y arrasado por esta enfermedad que ahora está cobrando tantas vidas. Y también, pues, el presidente se ha enfocado más en dividir y en atacar a los críticos en lugar de escuchar de ellos y sentarse a negociar y hacer equipo con ellos para que este país siga adelante. Esa es una gran lección, ¿no? Que independientemente de la fracción política que formes parte, independientemente de la ideología o lo que sea que luches, tienes que tener algo en común, que es el respeto y la construcción de una sociedad, pues, más equitativa, más igualitaria, con menos crímenes en todos los sentidos. Muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Me da mucho gusto y esperamos que la amenaza que ahora se cierne sobre Estados Unidos, además de COVID, pues, se disipe y que podamos comenzar a trabajar ya juntos de una forma más normal sin el dolor de estómago de todos los días o las crisis o las tensiones originadas por los tuits de Donald Trump.